Así como los bovinos, el cuidado de una granja de cerdos no solo radica en la infraestructura que se tenga, sino en el manejo que se le brinde. El error más grande que nosotros vemos en granja o algunos porcicultores estamos haciendo es al destete de nuestros lechones. Muchas granjas hacen bien el procedimiento de desinfección de ombligo al nacer, su descolmillado, cortes de colas, pero estamos fallando hoy en día al destete de nuestros lechones. Por eso miramos muchas diarreas en los destetes. Cabe mencionar que un cerdito con diarrea al destete es una semana de atraso a la salida del matadero. Entonces. ¿Cuál es el error que estamos haciendo? Señores porcicultores, no estamos dando un adecuado ambiente al lechón. Recordemos que nuestros lechones tienen que pasar 10 días siempre en calefacción una vez al destete. Nosotros, la mayoría de la granja no lo estamos haciendo. Recordemos que esta es una etapa crítica del lechón, sufre mucho estrés. El estrés fisiológicamente libera cortisol y hay un descontrol en el pH del intestino del lechón. Fernando Barbosa brinda algunos consejos para mejorar la producción de estos animales. Nosotros tenemos que darle alimento sólido que vaya aprendiendo el lechoncito a comer a partir de los 5 días de nacido. Con la fase o con el alimento que ustedes estén ocupando, tratemos de darle a los 5 días ya sus porciones pequeñas de alimento para que él vaya conociendo, probando el alimento. Poco a poco, no vamos a poner mucho, es un poquito, solo para que el lechón vaya picando, como nosotros decimos. La segunda, cuando nos vayamos a destetar, un día antes del destete comenzamos a acidificar el agua. Si podemos llegar a ácido de un pH 6, 6.5 sería perfecto. Para Noticias 12, Gloria Campos.